¿Qué pasa familia de Latinx Now? Un abrazo grande, soy Camilo, feliz de estar aquí con ustedes, les mando un beso, un abrazo y muy contento de compartir este espacio con ustedes. Bueno, no te vayas, ha sido una sorpresa para mí 100%. Yo estaba un poquito, no inseguro, pero es como cuando estás caminando en un terreno nuevo en el que lo caminas con cuidado, ¿sabes? Pero el amor de la gente fue tan grande que fue como que de repente ese terreno se convirtió ya en un colchoncito sólido y me lo permitió disfrutar mucho y el éxito ha sido un regalo tan grande de Dios. Mau y Ricky han sido unos aliados creativos en mi camino. Desde la primera semilla, desde las canciones que escribimos, las escribimos en familia, compartir con ellos el proceso ha sido precioso, ¿no? Tanto que sentimos ahora que gran parte del sonido de Mau y Ricky es Camilo y gran parte del sonido de Camilo es Mau y Ricky. Que nos estamos desarrollando juntos. Yo recurro a Montaner más de lo que debería, a veces pienso. Hay un montón de pasos que yo no soy capaz, que no me siento seguro de dar hasta que no estuve en la misma sintonía con Montaner. Él fue una persona que se fijó en mí antes de que yo mismo me fijara en mí y empezó a ver cosas en mí que yo no había visto y yo dije, wow. Y siempre la idea de lo que es un artista integral, todo eso trato de destilarlo mucho de él. Ese Camilito cuando lo veo me genera como nervios y vergüenza cuando la gente lo está viendo pero a la vez un profundo orgullo. Parte de lo mágico que fue ese momento en mi vida fue exactamente lo poco preparado que estaba y lo espontáneo que fue todo. En Guerra es una canción muy particular. Estamos en un orden de la vida en el que siento que todo el mundo se va a poder identificar con esto y es que nos levantamos y la primera cosa que hacemos es abrir el Instagram a mirar qué está haciendo el resto de la gente, a ver si yo soy chéverísimo o miserable. Siento que es una canción con un propósito muy claro, si no la han escuchado la tienen que ir a escuchar. El video es precioso y sé que se van a identificar, ¿saben? Hay unas tormentas que todos llevamos dentro que nadie ve y que en las fotos no se ven. Uno sale en la playa así con la cerveza feliz, con los flamingos y la muchacha así con el bikini al lado y se ve la vida fantástica, pero detrás de eso hay unas tormentas que no salen en Instagram y esas tormentas necesitan también una calma que viene desde otro lugar. Esta canción es ese otro lugar. Yatra tuvo una reunión con el Papa Francisco y surgió este encuentro en el que la canción en guerra pasó a ser la canción oficial de la fundación. La canción salió justo el 2 de mayo que es el día mundial contra el bullying a propósito para que fuera una canción como un regalo para aliviar esa tensión. Compartir esta canción que es una obra con una intención tan clara para esto fue precioso. Amigos de YouTube, si quieren ver más de, bueno, las noticias, las locuras, de todo lo que ocurre aquí en Latinx Now, es fácil, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal. Es facilísimo. Ya. ¿Cómo ser así ya? Además, lo más importante... Es gratis. Exactamente. Me gusta. ¿Viste? Subscribe. Subscribe.